Hola, ¿nos vas a enseñar algo? En Chihuahua hay menos secuestros, menos homicidios dolosos, menos robo de autos. Ah, muy bien, ahora vivimos más tranquilos. ¿Quién lo hizo? Luego nos vas a decir. Luis, alumno de segundo año de la secundaria estatal 3059 Plutarco Elías Calles, ubicada en la colonia Chihuahua 2000, fue víctima de un ataque el lunes pasado al salir de la escuela por parte de uno de sus compañeros, el cual lo dejó convalesciente y hospitalizado al darle una patada en la espalda, según señalaron alumnos de la institución. Vecinos de la colonia Ladrilleros Norte señalaron que las cuadrillas del Cede Sol encargadas de la instalación de los techos desprendidos el día lunes después de la tormenta que acaeció en la citada colonia. No lo hicieron de forma adecuada, lo que provocó que el viento se llevara a la lámina galvanizada, situación que ocurrió en varias casas, pero con el detalle de que en todas había intervenido la dependencia. Alumnos del Tecnológico de Monterrey trabajan en el desarrollo de un robot tripulado como parte de un proyecto de la Semana I. Organizada por la institución educativa, cada transformer está integrado por cinco partes con una estructura móvil como base, un tórax tipo jaula, donde estarán los tripulantes, dos brazos móviles y una cabeza. Al Partido Acción Nacional le faltan 80.000 firmas para poder ampararse contra el incremento en el número de diputados, contemplado en la reforma electoral del Estado, señaló Mario Vázquez, dirigente estatal. Luz y sombra, día y noche, cielo e infierno. Así son las comparaciones de la cara del Clásico Nacional entre la América y Guadalajara, todas ellas cargadas al lado del capitalino que ha vivido en los últimos años una nueva era dorada. Para más información visita el portal www.eldiariodechihuahua.mx Hola, ¿qué nos quieres enseñar? ¿Tu tarea? Ah, es algo más importante. En Chihuahua hay un lugar garantizado para todos los que quieran ingresar al bachillerato. ¡Excelente! Ahora todos los jóvenes estarán en la escuela y no en la calle. ¿Quién lo hizo? Lo sabremos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!